El FC Barcelona logró una victoria en su primer partido del año tras un agónico gol de Gundogan desde el punto penal. El Barça visitaba Las Palmas en una nueva jornada de liga. El partido estaba empatado a unos y la victoria del Barça vino tras este penal contra Gundogan en los minutos finales, una falta que ha sido cuestionada y puesta en tela de duda. A pesar de la polémica, el mismo jugador fue el encargado de ejecutar el penal y gritaba el gol de la victoria al minuto 93. Tres puntos importantes que le permite sumar 41 unidades en la tabla de la liga por debajo de los líderes Real Madrid y Girona. Además de la victoria, la afición del Barça pudo presenciar el debut de su nuevo delantero, el brasileño Víctor Roque. El joven jugador ingresó al cambio en la segunda mitad y sumó sus primeros minutos con la camiseta del FC Barcelona. Roque estuvo muy cerca de marcar su primer gol. El delantero tuvo una ocasión de gol clarísima, quedando mano a mano con el portero. Roque definía y su remate se iba por pocos centímetros desviado. Así fue el tremendo fallo de Víctor Roque en su debut con el FC Barcelona. Finalmente el brasileño ha debutado en la victoria del Barça de Xavi en el primer partido del año.